Ella fue al hospital con dolor de estómago, pero los doctores nunca pensaron en encontrar esto. Minati Mondal, nacida en Calcota, India, había estado sufriendo de terribles dolores de estómago, sumado a reflujos ácidos durante dos largos meses. Finalmente, logró llegar al hospital más cercano de su región, donde los doctores hicieron un descubrimiento asombroso. Descubrieron que Mondal, de 51 años, tenía cálculos biliares en su cuerpo. Bueno, hasta allí todo normal. Procedieron a realizar la cirugía para extraer las piedras de su cuerpo y así solucionar el problema estomacal. Pero en el transcurso de la operación, los doctores quedaron estupefactos al contar en un inicio 5.000 piedras. Al terminar la operación una hora más tarde, los doctores estimaron un total de 12.000 cálculos biliares que fueron removidos de la paciente. Mondal se debe sentir bastante liviana después de haberse extraído esa cantidad de piedras de su cuerpo. En un momento, estaban molestando con procesos digestivos cruciales. Ahora finalmente habían desaparecido. Me sentí asombrado al ver la gran cantidad de piedras que habían sido extraídas de la vesícula biliar de esta paciente. Dijo el Dr. Makan Lala Shah, quien hizo la cirugía laparoscópica. Jamás pensé que una vesícula biliar podría contener tantas piedras. Cálculos El Dr. Shah tuvo que recurrir al auxilio de varios asistentes para que ayudaran a contar todas las pequeñas piedras. Usando guantes de goma de doble capa, cuatro horas más tarde, los asistentes concluyeron que efectivamente habían 12.000 piedras que medían entre 2 y 5 milímetros cada una. Aunque el Dr. Shah ha realizado algunas operaciones de alto perfil anteriormente, él especula que este sea probablemente un récord mundial, al igual que un logro personal. El Dr. Makan Lala Shah Hace dos meses, había operado a una niña que tenía 1.100 piedras dentro de sí. Pero a pesar del preocupante número, descubrí que en 1983, unos doctores británicos habían sacado 3.110 piedras de la vejiga de una paciente, dijo el Dr. Shah. Pero creo que este número puede reemplazar al récord antiguo, ya que el número es tres veces más alto que el del récord anterior. Los cálculos biliares son acumulaciones sólidas de bilis cristalizada que es producida en el hígado, guardada en la vesícula biliar y secretada hacia el intestino a través de los ductos biliares para ayudar a digerir las grasas. Algunos cálculos biliares no producen síntomas, sin embargo, pueden causar un bloqueo dentro del ducto biliar o la vesícula biliar, que puede resultar en dolor e inflamación, una condición llamada o lesistitis. Gracias por ver el video.